La herencia quechua de los Andes Tesoro de cobre que viaja engarzado en las entrañas de la tierra Soy orgullo del Perú y de mis hijos que apuestan desde hace 10 años por cumplir un sueño Convertirnos en lo que somos ahora, una operación minera de clase mundial Antamina, liderando el futuro hoy Con una inversión de 12 mil millones de soles en uno de los yacimientos de cobre más ricos del planeta Se extiende una de las 10 minas más grandes del mundo Empresa constituida bajo leyes peruanas que da trabajo y oportunidades a más de 7 mil trabajadores Hombres y mujeres llegados desde distintas partes del Perú que se sacrifican y esfuerzan Para procesar 120 mil toneladas de mineral por día Entre cobre, zinc y molibdeno Atajo abierto, emerge el eco de una explosión programada a control remoto Un ejército de gigantes de fierro monitoreados vía satélite Llevan el valioso mineral por senderos dibujados en el Andes La más alta tecnología nunca antes vista en el Perú Forma parte de ese enorme complejo minero Sostenido en la experiencia de BHP Bilton Extrata Tech y Mitsubishi Corporation Las cuatro empresas líderes en minería mundial Pero Antamina no es solo el duro trabajo en las profundidades de la tierra Es también la sonrisa de su gente El compromiso de una familia convencida con el éxito de una gestión minera Con responsabilidad social y el más estricto control de impacto medioambiental En el Valle Fortaleza y en los más alejados distritos del departamento de Ancash Ahí, por donde recorre el mineroducto Antamina ha invertido desde el inicio de sus operaciones Cerca de mil millones de soles en el desarrollo de programas de responsabilidad social Salud y nutrición con el IG Mikui Un valioso aporte contra la desnutrición crónica Que mereció incluso premios internacionales Poblados enteros que ven la llegada del progreso Con obras de electrificación, alcantarillado y telefonía Niños felices Que tienen un espacio idóneo para jugar y aprender En las ludotecas construidas en los pueblos jóvenes de Guarmey Y otras localidades de la región Proyectos de agroexportación de paltas en Chasquitambo Así como el cultivo de conchas de abanico en Punta Lobitos Han creado nuevas fuentes de trabajo En lugares que solían vivir de espaldas al desarrollo En 10 años de duro andar Hemos contribuido al Estado con 13 mil millones de soles Provenientes de impuestos, canon y fondo minero Nos han visto crecer, avanzar y seguir soñando Muy pronto entrará en marcha nuestro ambicioso plan de expansión Que extenderá nuestras reservas hasta el año 2029 Esta es mi historia Está escrita con ahínco, con fuerza y desarrollo Pero también con corazón Con la nobleza de toda esta gran familia Que hoy después de una década Sigue aquí reunida, al pie de esta mágica montaña Sintiendo en el alma el orgullo de ser lo que somos El orgullo de ser Antamina Antamina 10 años liderando el futuro hoy 10 años liderando al reflejo El orgullo de ser Antamina Música 10 años liderando a través de esta bulunación